Vamos a darle. Chayanne y Arjona en un concierto con tu vieja. El WN que se cree Jesus. Jesus Comunista. RL Stone reviviendo al 3R día de carrete. Manu mostrandole la raja a la mina. Degenerado mirando al Manu. Cuando te quedas sin confortón de tu amigo. ¿Quién es? El guadán que se cayó. Un cloque sacó la chucha y quedó joya. Ya. Pero hermano, ¿qué pasó? Un guadán fitness. Julio. El sol negro pineda todo duro. El mami jalando de pana. Dogmas forward. Perro cortepadrino. ¿Y hola? No te vuelves presidio, güey. Está bueno, está bueno. Goofy culiando de pana con la Mindie. ¡Ah! Simplemente arte, hermanos, en oración. El maldito mano. El maldito mano. Soro corneta en la nae. No, vale. Fast and Furious. Fast and Furious. UF. ¿Y qué es lo que era el inicial? Bob Esponja volao. Bob Esponja con psoriasis. Bob Esponja manerao. A Bob Esponja le gusta el pito. Bob Esponja soplando vela. Bueno, qué buen que era un todavía, güey. Soplando vela. ¿Qué quieres al Scoobisfano, Bob? No, 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 no. Ah, 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 ah. Yeah. Ah, es un tirado. Infantol, güey. Soy Francesco Fiu. Ah, está bueno. Está bueno. Un bicho nazi. No. Soy Francesco Fiu. Francesco Virgalini. Fiu. La máquina más veloz de Tante Italia. Fiu. 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 El hermano falopero del Pou. Picasso Manos en oración. Picasso Manos en oración. Yo no acordé que no había visto el grito. El grito de Dapinchi. Dapinchi. Iban dos putas en una moto y se cae el mar. No. 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 Con dos maracas y se cayó el manuquíe. Yeloku, el zoofilico y la CTM. El loco entero atrapado viendo weas alucinógenas. Es tu perro weas. Un durazno violando una uva. Kung Fu. Kung Fu Panda encanamachetando al Pepsi. Ah, era yo. Kung Fu Panda peleando con un perro oso. Esos vacíos las cagan. Si weas. Si weas. No, no, no. No, no. No podemos pinturir weas. Me roculeo. Con el alza weas. Buena cabros, todo buena eso. No, buena weas. No, dibuja. No, dibuja. No, dibuja. No, dibuja. No, dibuja. No, pues bueno. Me dos. O que es guao? Se salió esto? Uy, listo. ¿Ves? Hola, ahora, bueno. ¿Qué os doy? Están sacando sin batería el... ¿No? El león. No, el... 100 kilos se acabó de mouse, ¿no? Es como esa hueona. Chavito. Me contó que en un nuevo mundo va a ver antes del cáncer. ¿Estás el cura, güey? Ya. Vamos, que salió, güey. Nah. No. Chavito, güey. Chavito. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Trapero chileno sin autotune. Un duende seculea almana, V. 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 Un duende seculea almana, 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 V. Caballo de las montañas Yo no me acordaba que hueá era Ya posero a Tao, no le doy color Yo no me acordaba que hueá era